Desde Fraternidad del Puerto, sitio donde le practicaron la autopsia a Jesús Menéndez Larrondo, partió la peregrinación en el municipio de Manzanillo como digno tributo del movimiento sindical a quien defendiera y representara fielmente los intereses de los azucareros cubanos. Una mezcla de generaciones marchó por las calles manzanilleras, haciendo revivir las metas y los sueños de Menéndez, hasta reunirse en los predios de la terminal ferroviaria donde cayó abatido el líder sindical. Federico Hernández, primer secretario del partido en Granma, e Ismael Grullet, miembro del secretariado de la CTC en el país, colocaron la ofrenda floral en nombre del pueblo de Cuba. Un grupo de artistas representaron en el escenario la fatídica muerte, mientras otros conmovieron con sus textos y su música a los cientos de granmenses presentes en el homenaje. Los trabajadores de la unidad empresarial de base en Idiodías y varias secciones sindicales recibieron el reconocimiento de la CTC por sus resultados en la pasada zafra. En sus palabras centrales, José Antonio Pérez, secretario nacional del Sindicato de Trabajadores Azucareros, recordó el ejemplo de Jesús Menéndez y las razones por las que luchó. Había caído un hombre que vivió una breve pero fructífera trayectoria revolucionaria, desde los 20 años en que emergió como dirigente obrero y militante comunista hasta los 37 en que fue ultimado. Al momento de desaparecer físicamente, era el líder indiscutible y querido de los trabajadores azucareros. La conmemoración en Manzanillo simbolizó el tributo perenne de los cubanos al general de Las Cañas. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.